You really want it, you really want it You really want it, you really want it Let's go, yeah Es pura pasión, hay que llenar tu copa de amor Mediar por una estrella, consigue comandar la tropa del amor Para sobrevivir y luchar por ella, luchar por ella, luchar por ella Tú y yo, ale, 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 ale